El 23 de enero de 1958 es un gran movimiento popular definido frecuentemente como movimiento cívico-militar El proceso de desgaste del gobierno de Pérez Jiménez venía desde el plebiscito que organizó en diciembre de 1957 plebiscito fraudulento que ganó y que aceleró el descontento ya acumulado El 1 de enero de 1958 se produce una primera rebelión militar cabezada por un teniente coronel Hugo Trejo en Maracay intento de derrocamiento de Pérez Jiménez que era bastante moderado y que tenía conexiones con gente de Acción Democrática y de COPEI Ese movimiento fracasó en lo inmediato pero no hay duda de que fue el punto de partida de un proceso de 23 días de crisis que terminó el 23 de enero El 9 de enero se produce un movimiento en la Marina y ese movimiento en la Marina encuentra respaldo en el jefe de Estado Mayor de Pérez Jiménez el general Rómulo Fernández y el general Rómulo Fernández le presenta el 10 de enero un pliego a Pérez Jiménez imponiéndole ciertas condiciones para mantener el apoyo entre ellas expulsar al ministro del Interior Vallenilla Lanz y a Pedro Estrada el jefe de la siniestra seguridad nacional Pérez Jiménez se ve obligado a aceptar las condiciones pero da un contragolpe de Estado tres días después apresa a Rómulo Fernández y lo expulsan del país sin embargo la situación de tensión se sigue acelerando y no solo se trata de movimiento militar sino que se ha producido un despertar de la gente en las calles entonces hay movimientos de todo tipo protestas estudiantiles en las universidades protestas en los liceos participación de sectores populares de diversas clases protestas en las fábricas intentos de paralizar la fábrica y manifestaciones por las calles de Caracas el proceso se va intensificando empiezan a participar los grupos también grupos intelectuales grupos de profesionales la iglesia que nunca se queda afuera cuando ve que un gobierno se va a caer también mete la mano y aparecen allí declaraciones favorables a la democracia y a la libertad habiendo sido ellos cómplices durante 10 años de todas las trapacerías de Pérez Jiménez la Pérez Jiménez empieza a desatar una represión cada vez mayor la policía de ese entonces cosa que se olvida con mucha facilidad tenía órdenes de disparar a matar y disparaba a matar y aquí mataban gente en las marchas y en las protestas pacíficas lo cual va en este caso generando nuevas y nuevas protestas y mayores participaciones finalmente la junta patriótica que se ha constituido el año anterior y que tiene el respaldo de los partidos principales que existían en Venezuela Acción Democrática Unión Republicana Democrática Copé y el Partido Comunista cuyos dirigentes sobre todo los de Acción Democrática y Copé se encontraban en el exterior o se acababan de ir al exterior como el propio Caldera que estaba asilado en la anunciatura y salió el 13 de enero lanzan la consigna de una huelga general a partir del 21 de enero de ese año esa huelga general arranca justamente ese día cornetas cierres de fábricas protestas populares la represión es brutal en esos días la policía dispara metralla gente hay una cifra impresionante de muertos y de presos las cárceles se llenan y Pérez Jiménez cree que así ha detenido el proceso y sin embargo el proceso continúa de tal manera que el propio 22 de la noche las otras fuerzas del ejército hasta los cadetes incluyendo por supuesto aviación marina de tropas de tierra exigen la salida de Pérez Jiménez y Pérez Jiménez se ve obligado a huir en la madrugada del 23 de enero en un avión el 23 de enero se convierte entonces en un día de un triunfo popular enorme de un gran movimiento donde participa la mayoría del país pero ese movimiento lamentablemente pese a todo ese esfuerzo pese a todos los muertos pese a todos los heridos fueron varios miles de heridos y varios centenares de muertos asesinados por la policía es un movimiento en el cual las fuerzas populares no tienen suficiente coherencia no tienen suficiente dirección la mayor parte de gente muy joven y quienes van a pasar a apropiarse de ese proceso son los grupos económicos los grupos de la burguesía que inmediatamente se convierten en la fuerza dominante dentro de ese cambio al principio se constituye una junta de cinco militares encabezada por Wolfgang Larrazaba dos de ellos han sido perejimenistas y represivos el día siguiente el 24 una gran marcha popular hace que salgan estos dos personajes de la junta y que entren dos civiles pero los civiles que entran son nada menos que Eugenio Mendoza y Blas Lamberti y su subordinado que vienen a cobrarse las deudas que tiene la dictadura con él y el gobierno que se establece allí que establece esa junta yo tengo aquí la lista de los integrantes ustedes pueden ver si era o no era la burguesía la que se estaba cogiendo la dirección de ese movimiento popular el gabinete que se nombró estaba integrado por Virgilio Torrealba Silva ministro del interior Oscar García Bellutini canciller Arturo Sosa ministro de Hacienda Castro León ministro de Defensa Oscar Palacios Herrera fomento Víctor Rotondaro ministro de Obras Públicas Carlos Luis González Sanidad Carlos Eduardo Galadís Agricultura y Cría Oscar Machado Zuluaga ministro de Justicia René de Sola ministro de Minas en fin estos son los principales ustedes ven aquí por estos apellidos y por estos nombres quienes son los que pasan a tener entonces el control del poder de un movimiento popular heroico valiente y combativo que no tuvo en ese momento ni suficiente claridad ni los suficientes dirigentes pronto llegaron los dirigentes de los viejos partidos a tratar entonces de cuadrarse con esa burguesía para canalizarlo todo hacia un proceso electoral que les permitiera a ellos ganar el poder y continuar sin cambiar absolutamente nada las consecuencias del 23 de enero se vieron entonces más adelante cuando la fuerza popular es mejor organizada empezaron a luchar por cambios que llevaron a Venezuela producto de la represión y del rechazo de esos grupos dominantes que habían ganado las elecciones Betancur gana la elección presidencial en 1958 en diciembre a un conflicto político que va a adquirir más adelante formas de lucha armada y va a haber un conflicto profundo en Venezuela durante las décadas siguientes que va a haber 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 que va a haber